Sí, en realidad no ha existido una propuesta formal de parte del Departamento Ejecutivo. Nosotros lo que sí venimos trabajando, hemos trabajado muy fuerte diciembre y lo que va de enero, casi hasta con cuatro reuniones semanales para cumplir con un compromiso que nosotros habíamos asumido que era terminar de revisar todo el convenio colectivo de trabajo, lo hemos hecho, hay que hacer algunas revisiones muy pequeñas, finitas, pero el convenio estaría en una semana, 15 días para poder ser firmado, que era el compromiso que habíamos asumido. Ahora también habíamos hablado de determinadas cuestiones, que para nosotros era importante cuando firmáramos el convenio, establecer y conveniar también la pauta salarial. Claro, quieren como desdoblar todo desde el sindicato. Bueno, lo nuestro tiene una lógica importante que es que tiene un impacto presupuestario la firma de un convenio colectivo de trabajo, porque incorpora muchísimas mejoras hacia el empleado, ya sean de lo que es vacacional, licencia, y todo eso tiene un costo para el Estado. Por lo tanto, nosotros no podemos ir firmando distintos alcances y distintas situaciones que tienen impacto presupuestario por separado. Para nosotros es un paquete y en esos términos está planteado. Nuestra idea es que sí, salvo que firmemos acuerdos parciales de ir cumpliéndolos en el tiempo. Vamos a verlo, vamos a ir hablando, pero la verdad que ha habido un cambio de postura del gremio, entendible, hay algunas cuestiones que son entendibles, ellos luchan por los derechos de los trabajadores y por conseguir las mejores reivindicaciones para los trabajadores y nosotros tenemos que ser responsables en el uso de los recursos. Y en cuanto al bono, más de 3.000 pesos solicitan. Sí, también para nosotros tiene una lógica. El hecho de poner un dinero que es una retribución económica excepcional por una decisión del Departamento Ejecutivo voluntaria, porque no hay antecedente y ni hay institucionalización respecto a este haber. Nosotros lo que hemos hecho es aplicar un 20% que fue el acuerdo salarial para este año del 2.500 pesos que fue el año pasado, que se convierten automáticamente en 3.000. Ese ha sido nuestro límite y también va a depender ese número de distintas cuestiones que hagan a la pauta salarial y a otras cuestiones que tienen que ver. Y por supuesto, porque la plata implica... Todo esto de que estamos hablando tiene un impacto presupuestario. Entonces no se puede hablar por separado. ¿Y cómo sigue? ¿Cómo continúa? Negociando, como hemos venido y charlando y encontrando por ahí la mejor solución. Conversando aparecen a veces alternativas, que alguien puede hacer algún aporte. Así que somos optimistas, estamos dispuestos a dialogar y de hecho lo venimos haciendo. Ya te digo, hemos tenido... La semana pasada nos reunimos 4 veces a la semana. Así que... O sea que en cuanto a la propuesta del sindicato, es no, en principio. Más de 3.000 pesos, 3.200, modificar la pauta... Bueno, vamos a ver, no es no, no es no. Es encontrar la forma de poder unir todos los compromisos y las cosas que hay para poder cerrar durante el año. Bueno, hay que encontrar la manera de que el municipio lo pueda afrontar, porque si no sería muy difícil afrontar determinados desafíos o compromisos que después no se pueden cumplir en el tiempo. Eso no lo queremos, nunca lo hemos hecho ni lo vamos a hacer.